Bien, antes de nada, a todas aquellas personas que me preguntáis por temas de preparación física, de entrenos y de tema de fuerza mental, de cómo entrenarlo, os recomiendo que sigáis dos canales que tenéis abajo en la caja de comentarios, en la descripción del canal, uno es SpartanSGX in District, que son entrenamientos que hacía entrenamientos espartanos, pero no eran entrenamientos espartanos, eran entrenamientos militares puros y duros, con una pequeña parte de show, porque eran entrenos comerciales, marcados por una marca estadounidense para la cual trabajé durante tres años aproximadamente, y hay un segundo canal que se llama Rebornordai, que son de eventos extremos de supervivencia y ultra resistencia, son vídeos donde podréis ver ejercicios o pruebas de dureza mental, en el cual os animo a realizar vosotros mismos y mismas, por vuestra cuenta, y aunque no lo padezca con esos ejercicios, vais a entrenar la fuerza mental a un nivel advanced, estos serán eventos que podrían tener hasta 54 horas de duración. En este vídeo voy a contestar dos preguntas, una del ejército y una de seguridad privada. Bien, hay un chico que me pregunta... Bueno, voy a contestar dos del ejército y una de seguridad privada, pero bastante rápido, voy a intentar hacerlo rápido. La primera del ejército, una que me dijo... Hola Tony, tengo estudios tal... O sea, tengo estudios para meterme a suboficial, pero me gustaría meterme a suboficial de artillería. ¿Crees que si me meto a suboficial de artillería me llamarán pistolo? Pistolo es un término militar que no sé si a día de hoy existe, al parecer sí, no tengo ni idea. Pistolo es todo aquel, toda aquella unidad que no es de fuerzas especiales, para que lo entendáis, ¿eh? De cuerpos de élite. Todo lo que no es cuerpo de élite son pistolos, son chorradas militares, que luego en la vida civil ves que no tienen ningún sentido porque todos son necesarios, como digo siempre. ¿Tú tienes estudios para meterte de suboficial de artillería porque te gusta meterte de suboficial de artillería? ¿Y a ti qué más te da ser suboficial de artillería, de ingenieros? ¿A ti qué más te da? Tú lo que quieres es un sueldo y vivir la experiencia. Si tienes estudios, te metes en la academia de suboficiales, eres militar de carrera, no te van a echar a los 45 años como si a los que simplemente se quedan en categoría de tropa. ¿Que te gusta? Te quedas. ¿Que no te gusta? Te vas. ¿Que te llamen pistolo? Tú vete al banco y dile, hola, es que tengo un trabajo que me llaman pistolo, pero gano 1.500 o 1.600 euros al mes. Y el banco te dirá, pues como se te llaman blancanieves, tienes un buen sueldo. ¿Cuál es el problema? También una cosa te digo, si te importa lo que diga la gente de ti por tener un trabajo u otro, vamos mal. Personalidad, con todo respeto te lo digo, ¿eh? Poquita a poquita. A mí me pueden llamar lo que les de la gana. Mientras, lo digo siempre, yo lo tengo tatuado aquí, ya lo sabéis, dueño de mi vida. Mientras no haga daño a nadie, yo hago con mi vida lo que me salga del rabo, como si quiero trabajar de drag queen. Si me da dinero para vivir, yo me he visto de drag queen cada sábado por la noche. A mí me da 2.000 euros al mes el drag queen. A tomar por culo, oposiciones, noruega y su puta madre. Siguiente pregunta, uno que me pregunta, esta pregunta ya me la han hecho más de una vez, de diferente manera, con distintas cosas. Tony, en el ejército, ¿qué días son las guardias y a qué horas son las guardias? Es que brutal, es brutal. No, mira, tú cuando vayas al ejército, si entras, donde tú quieres entrar, tú el primer día, coges una hoja de papel, un boli, y escribes. Es todo lo que quieres hacer y todo lo que no quieres hacer. Cuando tengas esa hoja rellenada, se la entregas a tu capitán o a tu coronel, al que manden el cuartel en ese momento, y le dices, hola, buenos días. Mira, acabo de llegar, soy nuevo, y mire, las guardias, si hay que hacer guardias, me las pone usted de lunes a viernes, el viernes que sí puede ser, ¿no? O hasta las dos máximo, que me tengo que ir luego a mi pueblo. Y... pero pocas. Y guardias de estas de dos horas o tres, como mucho, ¿eh? Esto de ocho horas o doce horas, o veinticuatro, a mí no me va, ¿eh? Mismo ejemplo para policía nacional, mosso de escuadra, guardia civil, tú llegas, ¿eh? Tú eres guardia civil, tú llegas al cuartel, sales de la academia de Baeza, llegas a tu cuartel, a tu mando más salto, lo mismo. Oiga, que yo, mire, yo quiero que me meta en esta unidad, pero solo, lunes, miércoles y viernes, porque jueves, porque martes y tal, tengo un curso de patchwork, y el fin de semana me voy a la Sierra de Madrid con mi familia, con lo cual el fin de semana no puedo trabajar. Tú díselo, ya verás que viene. Niños y niñas, el que se meta en la policía... Bueno, la policía depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, son bastante más flexibles, depende de la antigüedad y depende de muchas cosas. Pero el que se meta de inicio en el ejército o en la policía, ¿exigencias? ¿Qué es eso? Tú has firmado un contrato de servidumbre hasta cierto punto. Tú, ¿las guardias? Pues las que te pongan. ¿De 24 horas? Pues de 24 horas. ¿Tres días a la semana guardia porque hay que hacerla por algún motivo? Tres días a la semana. De todos modos, no sé cómo será ahora, en 2020, pero antiguamente ya se decía que había acuartelamientos o bases que la seguridad del perímetro se le iba a asignar a seguridad privada, no por intereses económicos, no, que va, para nada, pero se decía que se iba a asignar a según la seguridad privada, esto del perímetro, y a lo mejor hay cuarteles o bases que ya no hacen guardias. Las hace seguridad privada. Igual que en cárceles públicas, la seguridad del perímetro la hace seguridad privada. Y recordar, el ejército y la policía no es un negocio, es todo vocacional. Y hablando de seguridad privada, la última pregunta del vídeo. Oye, Toni, tengo el tip de vigilante. ¿Qué unidad, qué servicio me recomiendas pedir? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Seguridad privada. Es un trabajo más, como puede ser panadero, lo que sea, es un trabajo más. Igual que el ejército, igual que enfermero, igual que electricista, son trabajos. En unos gananás más que otros. Punto fin. El sueldo de seguridad privada son aproximadamente 1.000 euros al mes por hacer 160 horas mensuales. Un sueldo bajo o alto, cada uno lo verá como una cosa u otra, pero eso es lo que hay. Con tus pagas extras, y depende de la empresa que estés, tendrás más beneficios que en otras. Estás, esto ya lo he explicado más de una vez, pero bueno, esto no me importa repetirlo. Te sacas la tarjeta de identificación profesional como vigilante de seguridad en una academia o donde te ve la gana. Méteros en Google e informaros, que para eso está Google. Una vez esto, tú con ese papel, con ese título, con ese carnet, esa acreditación, tú puedes ir a una empresa de seguridad privada a pedir trabajo o meterte en Infojobs, buscar trabajo o que algún primo o hermano, quien sea, te enchufe en una empresa de seguridad. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, me gustaría... Quiero un servicio de noche en una fábrica donde no haga nada, donde me pase el día viendo Netflix, haga tres rondas y gane 3.000 euros al mes. Y el jefe de servicios te dirá, si ese trabajo existiera, lo tendría yo. Es lo que te dirá, ¿eh? Ya te lo puedo yo asegurar que te va a decir eso. Por ejemplo, hay empresas que tienen unos servicios o tienen otros. Por ejemplo, ahora no lo sé seguro, ¿eh? Pero en el metro de Barcelona, por poner un ejemplo, ¿eh? Está Prosegur, está Securitas, a lo mejor está Eulen, me lo invento, ¿eh? Los nombres, pues no estoy seguro, ¿eh? No hace tiempo que no sé nada de esta gente. Habrán tres empresas de seguridad, cuatro. Estas empresas de seguridad firman un contrato con TMB, con Transports, la Metropolitana de Barcelona, el metro, por X años, tres, cuatro, cinco, renovables, no renovables, etc. Por una línea, por dos líneas, lo que sea. Cuando ese contrato acaba o va a acabar, esa línea sale a subasta y se la queda a otra empresa o se la queda a la misma. Normalmente van cambiando porque no es un negocio y no hay intereses. No... Todo es vocacional. Cuando esa empresa pierde esa línea, los trabajadores de esa línea pueden subrogar con la empresa. Subrogar es pasar de una empresa a otra, supuestamente con las mismas condiciones y quedarse en esa misma línea. O, si esa empresa pierde directamente el servicio de metro, te envían a otro servicio al que toque, al que haya necesidades de cubrir, que puede ser un cementerio, un centro comercial o a saber qué. En seguridad privada tú firmas un contrato de 24, de disponibilidad de 24 horas, 365 días al año, donde no especifica en ningún momento en el contrato el servicio al que vas a estar asignado. ¿Por qué no especifica el servicio al que vas a estar asignado? Porque no es un negocio, es todo vocacional y cada cuatro años o cinco, depende de lo que se firme, la empresa y el cliente. Hay cambios de empresas, hay cambios de servicios, con lo cual tú no puedes... Estar 20 años en un mismo sitio se puede, pero es extremadamente complicado y son servicios muy puntuales. Tú puedes estar... Mira un caso, un caso de un señor que estuvo 10 años en una fábrica, la empresa perdió el servicio. ¿Lo perdió? Y hubo gente que quiso subrogar y el cliente decide quién subroga con la otra. El cliente decide, mira, quiero que se quede todo el equipo o este que es un capullo. Sácamelo. El cliente decide. Seguridad privada. ¿Quién manda? El cliente. ¿La empresa manda? No. La empresa hace lo que el cliente le dice. Tenerlo bien claro. Tú no puedes ir a una empresa... Bueno, tú puedes ir a una empresa y decir, oye, ¿tenéis algo en Metro? ¿Tenéis algo en Renfe? ¿Tenéis algo en Amazon? Me lo invento, ¿eh? No. Pero tengo esto. Si te interesa, lo coges. Si no te interesa, te vas. Que a ti te interesa un servicio en específico. Me interesa Renfe, ¿vale? Tú te vas al tren. Tú coges el coche, la moto, el autobús, el elefante y te vas a una estación de Renfe. Y buscas que haya alguien de seguridad privada. Ah. Ves uno con un escudo en el hombro, en el brazo. Oye, perdona, ¿qué tal? Oye, mira, yo estoy interesado en trabajar aquí en Metro o en Renfe o en Pichiflu de Gromenauer. ¿De qué empresa eres? Ah, postal. Oye, ¿me puedes dar el teléfono de tu empresa para llamar, a ver la dirección para poder ir y tal? Eso es lo que hice yo cuando vine a mi ejército. Salí del Metro en Sands. Vi a un chico que ponía aquí Prosegur en ese momento. No es ni la mejor ni la peor. Es una más. Con unas normas diferentes que el resto. Cada empresa es diferente. Y fui directamente. Me saqué la... ¿Eso fue en la mili o fue en el ejército? No, no, fue cuando vine a ver el ejército, sí. No me acordaba, perdona. Yo estuve un año en Prosegur, en Metro a Renfe y servicios de repartir galletas. Lo mismo. Había un chico que... No, es que yo estoy estudiando la carrera de tal. O acabando de estudiar la carrera de tal. O voy a hacer la segunda carrera. O voy a estudiar de cero, no sé qué. O quiero positar para policía. Necesito un servicio que sea tranquilo, que esté en una fábrica encerrado. Tú puedes pedirlo. Si tienes la suerte de que existe ese servicio, te lo van a dar. Pero a lo mejor entras y al cabo de dos meses, ese servicio se pierde. Y te envían a otro lado. Tú has entrado con la idea, con una idea determinada de estar en un sitio donde haya movimiento. O de estar en un sitio donde sea muy tranquilo por tus intereses personales. Y al cabo de los tres meses, que la empresa pierda el servicio. Y te va a mandar a otro lado donde haya. Y es lo que hay. Y te lo comes. O plegas y te vas a otra. O subrogas si te dejan la oportunidad. Y chicos, bienvenidos al mundo real. Estáis un poquito todos... Me enrollo más. Que si queréis información o ver entrenos, abajo en la caja de descripción, tenéis dos canales que yo os animo a que os suscribáis y veáis los vídeos, porque os va a ir muy bien. Y lo digo sinceramente. Spartans SGX Industry y Reborn Nordic. Suscribiros a las dos y ver los vídeos de los dos ya poco a poco vais haciendo. No de golpe. Hay un montón de vídeos. Ya está. Simplemente consejo de verdad. Lo digo en serio. Y como siempre, preguntas por mensaje directo en Instagram. Y no tengo nada más que decir. ¡Feliz Navidad!